Encomendar la palabra a nuestro Dios, buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias infinito Dios por lo bueno y lo maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros, que podamos Señor en este momento abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para que la palabra Señor cause un efecto, que nos confronte, que nos dé Señor la palabra para poder salir a de mí, y sobre todo Señor que llenes de bendición a cada vida que la va a escuchar, quedamos bajo tu autoridad Señor, bajo la autoridad de tu palabra en Cristo Jesús, amén y amén. El tema de esta mañana ha sido buenos para nada, da risa verdad, porque en algunas ocasiones ya nos han dicho, quiero iniciar el sermón, tal vez algunos de ustedes, cuántos de ustedes leen la Biblia amada, vamos a ver, leen la Biblia, vamos a ver si es cierto, voy a mencionar una serie de personajes y usted me dirá quiénes son, Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nadi, Cruel, ¿quiénes son? Son de las partes que ustedes se saltan, ¿verdad? Y si aparecen en la Biblia, y aparecen en la Biblia, y sabía usted que si yo le menciono los otros nombres que hacen falta, usted va a saber quiénes son, pero esto queríamos iniciar de esta manera porque muchas veces nosotros nos hemos pensado, hemos imaginado que nunca vamos a lograr nada en la vida, que nunca o nosotros nunca vamos a lograr algo que nos pueda resaltar en nuestra vida o en una sociedad, y estos jóvenes formaron parte de un escuadrón bastante específico, fíjense, y en ese escuadrón no solamente tenían que ir a hacer algo en especial que Dios había encomendado, sino que solamente iban de mirones, ¿alguna vez usted ha estado de mirón? ¿Sí? Se están dando duro y usted, bueno, apostemos vos, y se saca la ficha, a ver quién es el que va a ganar. Los que faltan de este escuadrón es Josué y es Caleb, ¿quiénes son? Tampoco así, hermano, y los que leían la Biblia que me dijeron, yo hermano, yo levanto la... Josué y Caleb, ¿quiénes son? ¿Quién sería este escuadrón? Correcto, los dos espías. Y los dos espías habían sido encomendados y mandados por Dios a que ellos fuesen a analizar una tierra que Dios había prometido a todo su pueblo, por el cual existía ya una gran travesía. Y fíjense que nosotros, así como estos doce que estaban ahí, pero nosotros no conocemos el resto, o sea, los diez que les mencioné, ustedes no daban quién era porque decía usted, a saber quién será. Yo creo que el pastor está mintiendo en qué parte de la Biblia. Ahí está, en Números capítulo 13, si usted quiere ir a buscar esos nombres que nadie se puede. Pero, ¿por qué no los conocemos? Porque los únicos que resaltaron en ese escuadrón fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Ya vamos a ir conforme al texto en base a eso, pero fíjense que hay palabras que dañan nuestra mente y corazón. Y dice la palabra de nuestro Dios ahí en Números capítulo 13, versículo del 1 al 3. Números capítulo 13, versículo del 1 al 3. Miren el mandato que tenían estos dos espías. Miren lo que todos estaban viendo. Miren lo que todos fueron a vivir. Y de repente aparecieron estos diez que nadie los conoce. Pero, ¿por qué no los conoce? Eso es lo que la Escritura nos va a enseñar en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaá. No le estaba diciendo, mire, vamos a ir a hacer un reporte de lo que estaba haciendo. Vayan a ver, analizar, a ver si podemos llegar a enfrentarnos. No. Dice, manda que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Viene Moisés y dice, señores, vayan a conquistar y vayan a ver lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Solamente ir a observar. Solamente ir a ver. Pero de los doce, estos diez perdieron la batalla solo con ir a ver. Y eso es lo que voy a remontar, porque fíjense que en nuestra vida hay palabras. Dios les estaba mandando a reconocer. Solamente que fueran a ver. Si yo les dijera a ustedes, vaya hermano, vamos a ir a Soyapango. La mitad no va. ¿Por qué? No es que no vamos a ir a meter, no nos vamos a bajar del bus. Solo vamos a ir a conocer. ¿Sí? Tan bello que soy así, te vea. Gloria a Dios por los que venimos de ahí, ¿me entiendes? Y sabe que viene y ese fue, y pasó. Y hay palabras en nuestra vida que a nosotros nos van a marcar y que a nosotros nos van a dar en el corazón, nos van a dar en la mente y nosotros nos vamos a creer como aquella madre, ¿verdad? Yo felicito a las madres que pasaron acá, porque muchas de ellas actuaron, hermanos. Y son actrices de primera. ¿Qué pasa, joven, si usted llega a su casa a las cuatro de la mañana? Le voy a contar. Si sale vivo, da testimonio. ¿Sí? Si logra sobrepasar ese infierno, ese apocalipsis, ya no lo vuelve a hacer. Pero hay palabras que nos dicen nuestros papás y nos da cólera, fíjense. Alguna vez nos dijeron a nosotros, es que vos nos servís. Para nada. Pero ¿por qué la mamá dice eso? Vamos a ver, jóvenes, ¿alguna vez nos han mandado a usted a la tienda? No he dicho qué, no he dicho qué, porque están riendo. No he dicho qué. Y vaya, hijo, vas a ir a la tienda. Desde ahí empieza el colapso cerebral, vea. Ya vengo, mamá. Y agarro un papelito, vea. Y como ni él se entiende la letra. Vaya, mira, vas a ir y vas a ir a traer una sopa Maggie. Una sopa Maggie. Va, anda a traer. Sopa Maggie, vea, mamá. Maggie, vea. Todavía regresa, sale al pasaje. Sopa, vea. Y se va, acaricia al chucho, la niña. Porque toda la maña, vea, todas las niñas que ven al chucho, le asoma la cabeza. Y sale pasando, agarra a un niño, se tomó un fresco. Y llega a la tienda. Lo anotó. Se le cayó el papelito. Café listo, creo que era. No sé si solo a mí me pasó. O sea, yo veo que todos se ríen, pero te hacen cargo que nunca le había pasado. Y usted, ni modo, ¿verdad? Bueno, regálame un café musún. Y agarre, ya ni el que dijo usted, sino que se lo lleva. Aquí está, mamá, el café. Y ahí es la mamá. Demonios y legiones vienen a ella. Se le queda viendo con cara de ternura y con cara de asesinarla al niño o a la niña. ¿Qué te dije yo? Porque no habla ella, habla en la legión, vea. Repetímelo. ¿Un café? Café vas a comer. Y de repente, es que vos no servís para nada. Y se va y se encierra. ¿Y qué? ¿Y el café? ¿Qué galán que se le hubiera echado en agüita? No, el café puro se traga el niño porque, o sea, las mamás son crueles también para castigar, amado. Imagínese usted, imagínese todo aquello. Y claro, muchas veces nuestros padres son los que nos van a decir, es que vos para nada, ¿verdad? Mamá, fíjate que no entiendo. Más que todo, ¿cuántos sufrieron de pequeños cuando me estaban enseñando las tablas de multiplicar? Mamá. Uy, mire, yo todavía tengo un tumor aquí en la cabeza. ¿Por qué? No, fíjese que gracias a Dios no padecí eso, sino de que yo tengo una mente bastante retentiva. Y cuando le estaban pegando a mis hermanos, yo me las aprendí. Porque yo, y yo me le quedaba viendo, ¿cuánto es tres por tres? Dieciséis. ¿Cuánto? Aquí lo estás viendo, ve. Seis. Otro. Y yo decía, ese tipo de aprendizaje no va conmigo, decía yo. Esa pedagogía de mi santa madre no es conmigo. Así que yo me las aprendí, pero vi cómo sufrieron mis hermanos. ¿Cuántos nosotros hemos sufrido? Y la mamá, porque la mamá empieza bien linda, ve. Vaya, hijito, vamos a empezar las tablas de multiplicar. ¿De qué? Multiplicar. Multiplicar, y el niño va. Y lo sienta ahí al niño y de repente el niño va, vaya. Una por una. Una. Una por dos. Una. Vamos otra vez, vamos otra vez. Una por una. Una. Una por dos. Otra vez una. La mamá que empieza bien linda enseñándole, termina agarrando el cuaderno y restregándosele en el rostro al niño. Y según la madre, en esa pedagogía, el niño va a aprender, oh sí madre, soy un sabio, ya me las aprendí. Con esa restregada en la mente, ya aprendí todas las tablas de multiplicar. No hermano, no se las aprendió. Pero estaba el niño y le dijo, ay, que vos para nada. Servis. Fíjese usted. Llegamos a la escuela y de repente nosotros estamos haciendo todo, algún deporte, llegamos a hacer y todo. Hay gente que sobresale y da cólera, el que siempre contesta las preguntas, ¿verdad? Vaya niño, voy a decir que no sé. Yo sé, profe, yo sé. Si no he dicho todavía. No, yo soy telepata, así que ya sé. La respuesta es 4.14 y dice, ah, qué barba. Y usted, se me jante. Siempre. Y de repente otra pregunta, ah, esta va a contestar. Vaya, ya se lo tira usted, ¿me entiende? Y esa vez no sabía la respuesta. Y dice, y el maestro lo agarra, ¿verdad? Y le dice, vaya, ojalá y todos fueran como fulano, como fulana, que siempre contesta. No, 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 hermano. Entonces a nosotros nos enoja y nosotros nos consideramos buenos para nada. ¿Qué cree que pensó el pueblo de Israel con esos 10 que dijeron, nosotros esa tierra no la podemos conquistar? ¿Qué cree que hizo el pueblo? Los mandaron y le dijeron que fuera a traer algo que representara. Y de repente, hermanos, oigas esto. Unas uvas al tamaño de la cabeza de su vecino. De este porto, iba a decir al estómago del hermano Yuri, pero no eran tan grandes, ¿verdad? Eran casi como el mío, ¿me entiende? Pero de repente, van a llevar unas uvas enormes. La Biblia dice que entre dos las llevaban. Y agarraban esas uvas enormes y le estaban llegando a decir al pueblo, vaya, mire, aquí están los frutos. Es una tierra bonita. Fluye leche y miel. Pero no podemos llegar. Como que su hijo llegue, vaya, mamá, mira, me voy a graduar. Pero a costa de 20 pesos a cada maestro. O sea, es algo parecido. Le estaba dando el fruto. Le estaba diciendo al pueblo, miren lo que hay ahí. Pero no podemos llegar. Mentes derrotistas. Aquellos que nosotros mismos nos consideramos. Y ellos consideraron que no iban a poder vencer a esos pueblos. Y vieron tantos obstáculos. Y no vieron la belleza de esa tierra. Pero vieron dos. Y claro, nosotros vamos a entender. Y dice ahí, en el versículo 17. Vaya conmigo, por favor, rapidito. Los vio, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Están diciéndoles, subir al Negev y subir al monte. Observar la tierra como es. Y el pueblo que habita, si es fuerte o débil. Solo tenía que ir a ver. ¿Qué era lo que tenían que ir a contar? Ir a ver. Ah, ya. Y se fueron. Y decirles, vaya, miren, la tierra está bonita. Pero hay un montón de diablos ahí que no los vamos a poder derrotar. Así que, vamos y hagámoslo. Solo los mandó porque era un mandato de parte de Dios. Muchas veces nosotros, y hay muchas personas que a nosotros nos agubian y nos molestan. Porque nosotros no alcanzamos la tierra como está en el mandato de Dios. ¿Sabía usted que nosotros siempre tenemos el deseo de cumplir las cosas? No sé si le ha pasado a usted. Ay, yo quiero ser un buen psicólogo. Pero no está estudiando. Yo quiero ser emprendedor. Y quiero tener una mini empresa. Y quiero tener mucha gente trabajando para mí. Y no está mal, hermano. ¿Y qué estás haciendo? Nada en la maca. Y de repente estás diciendo, yo voy a ir a la universidad. Y me voy a graduar con honores. Y te levantas tarde. Ay, si el link después pasa a la hoja de asistencia. ¿Qué estás haciendo? El deseo lo tenemos todos. El deseo de poder conquistar, el deseo de poder tener, lo tenemos todos. Usted dirá, yo quiero esto, yo quiero lo otro para mi vida. Pero no estoy trabajando para ello. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque antes del deseo, está la voluntad. ¿A cuánto le gusta levantarse a las cuatro de la mañana? En el campamento Montesión. ¿Sabía usted que las señoritas se levantan a las tres? Y es un ritual totalmente raro. No sé si todos en sus casas hacen lo mismo. Aquellos que vivimos de San Bartolo, Sobiapango y San Martín, hay que levantarse a la una de la mañana. Y venir porque si no es el tráfico, ya llegó como a las diez a su trabajo, ya perdió la clase. Y viene usted y se levanta temprano y se viste, se alista, desayuna si es posible. Y sale porque la voluntad que nosotros debemos de tener es siempre conquistar las cosas que Dios ya nos prometió. Dios ya nos prometió lo que nos va a dar. Y quizás usted está diciendo y está menospreciando a usted mismo porque alguien le dijo y le enseñó que usted era un bueno para nada. Y los buenos para nada son para nada, señores. Sin embargo, en la Biblia estaban esos diez. Pero a la parcito, mire usted, existía algo. Veamos, por favor, el 14.1. Dele vuelta, por favor, a su Biblia rapidito por ahí. Y le damos el 14.1. Bueno, estamos viendo, ya llegaron los espías. Llegaron diez que dijeron que no podían. Llegaron dos que decían que sí se podía hacer. Y mire lo que está haciendo el pueblo ahí. Entonces toda la congregación le gritó y le dio voces. Y el pueblo, ¿qué hizo? Lloró. ¿Sabe cuál es la mayor limitante que nosotros como jóvenes tenemos a la hora de alcanzar nuestros sueños? El pisto, ¿sabe usted? Es que yo pisto no tengo. Nadie, hermano. Si mire, yo hasta le hago hoyo a la bolsa porque no tengo. Y créanme que nosotros vemos y hacemos cosas porque decimos, ay, yo dinero no tengo, yo cómo lo voy a alcanzar. La gente que tiene piso, yo ese carro, cómo lo voy a tener. Esa casa, cómo la voy a tener si no tengo piso, tengo que trabajar. Es cierto, pero ¿sabía usted que acá en nuestro país se pierden becas internacionales que nadie va a buscar? ¿Y sabe cuánto es lo que tiene que dar? Nada, hermano. Solo llegar y como usted guapo, vea, le dicen, vaya, siéntese por aquí, aquí lo vamos a atender y lo vamos a mandar. Allá todos en Alemania usted se va a confundir con el pueblo. Lo vamos a mandar para Inglaterra porque con ese aspecto que usted tiene, Shellito, allá usted se va a confundir. Así que, ¿puede inglés? Yes, dice usted. Va, ahí estuvo, ya se arregló. Y hay tantas oportunidades que se pierden en embajadas que están ofreciendo para muchos jóvenes que queremos salir adelante. Pero de esos hay acá. Uy, creo que me equivoqué. Hay jóvenes que quieran salir adelante aquí. Demuéstrelo. Salud, hermano. Vaya. Levántese. Yo sé que estamos en un momento de comodidad y la gente nos ha dicho que no servimos para nada, que no somos buenos para nada. Yo digo, ay, sí, yo creo que sí, fíjate. Porque está viendo las nuevas temporadas que hay en Netflix. ¿Verdad? Y usted está bien cómodo. Ya el sillón hasta el hoyo de su lomo tiene ya, pues ya usted se acomoda. Como que rompecabezas. Ya cojo, ya ahí estoy, ya. Saca y va a sacar una de sus cuatro bolsas de churro. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Cuatro bolsas de churro. Hace un pichel de fresco. Y miren, ahí está. Tranquilo. Y los libros que tenés que estudiar. Bien lindos en la cama. Porque usted, ay no, tengo que estudiar. Ay no. Y tengo que hacer esto. Ay no. Ay. Ay. Poné el otro capítulo. Voluntad. El bueno para nada se identifica porque él no quiere salir de su estado de comodidad. Y ha existido tanta gente a través de la historia que nosotros podemos mencionar. Y fíjense que buscábamos un par. Porque ahí dice la palabra en el 14. Entonces toda la congregación gritó, dio voces y lloró. Y nosotros no lloramos, sino que lo que hacemos es quejarnos. Ay es que en este país no se da trabajo. Ay que en este qué. No trabajos. Ay amados. Busquen el diario. Ay hay un montón. ¿Sabe qué es lo que no hay? Capacidad para hacerlos. Porque dice. ¿Y qué pide ahí? Técnico en refrigeración de enfriamiento total y calefacción. Ay no he volado a ver qué. Vaya a estudiar. Sabía usted que en nuestro país hay cursos donde se los están dando gratis. Ay pero es que son de 8 a 5. ¿Y qué hace usted? Dígame su rutina vaya. Se levanta a las 11. Se desayuna. Se vuelve a acostar. Vuelve a desayunar. Ah eso es normal ¿verdad? Y se vuelve a acostar. ¿Y qué hizo de 8 a 5? Nada. Y se están perdiendo oportunidades donde a usted gratis le están dando. Eso sí. Por eso le decía que la voluntad antepone el deseo. Porque con voluntad usted se levanta. Usted va a ir a buscar. Usted va a ir a tocar puertas. Usted va a ir a que algo o buscar algo que hacer para después tener todo aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Solamente Josué y Caled tuvieron voluntad de decir. Vamos a darnos duro vos. Entre todo aquel montón de bicherillos que estaba ahí. Mira ese mide como 4 metros vos. De un trompón creo que me desmaya. Mira aquel que está ahí atrás. Es más grande que mi suegra. Y está sentado. Y estaban viendo todo aquello. Y de repente Josué y Caled vean. Me imagino yo como cuando usted se va a pelear. Yo nunca he peleado en mi vida. Pero usted sí. Yo me imagino que cuando se va a dar duro con alguien. Usted está buscando por dónde le va a dar. Quiero ver en medio de los ojos. No, no, la oreja la tiene panda. Así que ahí le voy a tirar. O sea, y usted estaba. Y me imagino que Josué y Caled pensando entre los dos. Mira, yo le tiro la lanza a aquel. Y vos le caes con el cuchillo. Pues sí, porque era de Soyapango, ¿me entiendes? Era de San Bartolo. Entonces estábamos hablando. Entonces y de repente se le queda. Uy, mira, aquel está grande. No, pero ya tengo la piedra aquí con la que le voy a dar. Entonces ya estaban planeando. Así tenemos que ser nosotros. No dirá agarrar pedradas a cualquiera, ¿verdad? No, sino que ir a buscar nosotros oportunidades que cumplamos nuestros sueños y nuestras metas. De doce, diez, dijeron no. Y diez que llegaron, fueron, reconocieron, vieron lo mismo que los otros dos vieron y dijeron no. Y mire ahí el versículo, el capítulo catorce, versículo dos. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? No, no sería mejor volvernos a Egipto. Ay, yo con un trabajito ya me quedo bien. Ay, yo solamente quiero buscar un trabajito en medio tiempo. Y ahí estoy tranquilo. Ese es el peor error. El primer trabajito que tenemos es para catapultarnos y complacer todo aquello que nosotros queremos. Buscar todo aquello que estamos haciendo. Señores, para poder triunfar hay que sacrificar muchas cosas. Cuando todos sus amigos estén saliendo, porque ellos ya se conformaron a tener un simple trabajito, y usted está estudiando, está trabajando, y yo sé que cuesta, hermanos. Yo sé que no es normal la vida de un estudiante que trabaja. Yo sé que está en la oficina, ¿verdad? Y la media hora que le dan para comer, usted come en cinco, engulle la comida. Y veinticinco para estudiar, y ahí está leyendo. Y en la noche, usted va en el bus, va leyendo. Y llega y se duerme. Y a las tres de la mañana hay que despertarse a hacer las tareas. O si usted las está haciendo hasta la noche, yo sé, pero todo es sacrificio. Dios se lo va a recompensar. Cumpliendo sus deseos. ¿Por qué le digo esto? ¿Quiénes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? Josué y Calén. Los demás, ni ustedes los conocen, va. Y hubieron tantas personas, mis hermanos. Tanta gente que hubo ahí, que los menospreciaron y que les dijeron que no eran buenos para nada. Y a nosotros también nos han dicho eso. Es más, le voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas, si al mismo Cristo, lo menospreciaron. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 1, versículo 46, para ir aterrizando rapidito. Ayúdeme, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 46. Mire, menospreciaron al mismo Cristo. Andaba por ahí un personaje llamado Felipe. Y Felipe andaba contento porque había conocido al maestro. Había conocido a una persona sobrenatural. Había conocido a una persona que era totalmente diferente a todos aquellos que rodeaban ese lugar en ese momento. Y de repente, con esa alegría, estaba leyendo por ahí. Y busque, por favor, conmigo, Juan, capítulo 1, versículo 46. ¿Cómo Felipe llega y da algo? Vamos a leer desde el 45. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Felipe entró a Natanael y le dijo. Hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Quiero que lea conmigo, por favor, el 46. Y Natanael le dijo. Quiero que lea conmigo lo que está a punto de aparecer ahí en su palabra. Y Natanael le dijo. ¿Puede algo bueno? Repítelo conmigo, por favor. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Se lo voy a traducir a nosotros. ¿Puede algo bueno salir de San Bartolo, de Apopa, de Santa Tecla? ¿Puede algo bueno salir de Lourdes? ¿Puede algo bueno salir del Salvador? No depende de mí. Depende de usted y el trato que Dios quiera para su vida. No depende de mí. Depende de la voluntad que usted tenga a la hora de querer conquistar sus sueños y sus metas. No depende de mí porque en este momento estaban menospreciando al Salvador del mundo. En este momento estaban menospreciando al Hijo de Dios. Y estaban diciendo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y así nos han dicho. ¿Puede salir de esa colonia? Si lo único que producen son delincuentes. Y la cara la tenemos, hermano. Bueno, yo no. La cara de delincuentes ahí está. Pero eso Dios lo transforma. Y honra a los que le honran. Y usted está honrando a Dios al venir a su culto. A glorificarse y edificarse. Al venir y apartar un momento para Dios. Y estar contento delante de Dios. Y buscar siempre el rostro de Dios. Porque al que menospreciaron salvó el mundo. Ahora los que menosprecian van a cambiar este país. Van a cambiar sus vidas. Pero solamente de la mano del Señor. Por eso es que la Biblia nos está diciendo. Señores, nosotros no somos buenos para nada. Ustedes y yo somos buenos para algo. Descubra lo que hay en usted. Entrégueselo a Dios. Tenga la voluntad de salir adelante. Para que en un momento. Dios también lo honre a usted. Y no ser como esos desconocidos. Que nadie sabía quiénes eran. Pero entre esos si habían dos. Que todos conocemos. Llamados Josué y Caleb. Dios lo va a llevar a usted. A lugares que usted jamás se imaginó. Ese trabajo. Esos sueños. Esas metas. Ese trabajo en radio que usted tanto ha querido. Ese trabajo en la televisión. Ese periódico donde usted quería trabajar. En esa empresa donde usted siempre quiso ser. Dios lo va a llevar. Porque nosotros con Dios somos buenos para todo. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Dios.